Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un top de mejores juegos del salvaje oeste para Android Que son juegos de vaqueros como el Red Dead Redemption Hay bastante de estos juegos para Android Pero antes de empezar con los juegos los invito a que se suscriban si son nuevos Ya que siempre estoy subiendo mucho contenido como este Y bueno, dicho eso, vamos con los juegos En el puesto número 8 les traigo un juego llamado Guns and Spur Este es un juego de vaqueros con una estética un poquito cartoon En el que podremos ir recorriendo el salvaje oeste Y como ven, tenemos un caballo y todo eso Se mueve medio tosco, como ven ahí está un poquito duro El personaje son, no solo movimientos más fluidos Pero lo importante del juego es que está bastante entretenido Y lo mejor es el mundo libre, gente Ya que podremos ir recorriendo, haciendo misiones En tanto avance la historia y todo eso La verdad es un juego bastante recomendado Aunque sí que puede mejorar gráficamente En el puesto número 7 les traigo un juego llamado West Mafia Redemption Y este es un juego que es en primera persona No como la anterior que era en tercera, sino en primera En el que estamos en un pueblo y tendremos que defenderlo de diferentes bandidos La verdad es un juego bastante interesante Si le gustan los juegos de vaquero Aunque sí que le faltan algunas cositas Como por ejemplo que las ciudades están muy abandonadas Hay poca vegetación Y algunas otras cosas más en cuanto a la calidad gráfica Pero la verdad es que es muy entretenido, gente Y si quieren un juego del salvaje oeste en primera persona Este está súper recomendado En el puesto número 6 les traigo un juego llamado The Laulet Este es un juego western de vaquero Que es como una aventura gráfica Gente, no es un juego que nos dé libertad en cuanto a disparar y todo eso Sino que son como cinemáticas en las que tendremos que tomar decisiones Por ejemplo, si nos están apuntando tendremos que apuntarlos a ellos Y tendremos que ser habilidosos a la hora de apuntar Ya que tenemos un tiempo limitado O si no nos podrán disparar y matar los enemigos Un juego súper recomendado Gente, que tiene hasta una muy buena historia Y si le gustan las aventuras gráficas Este juego le vendrá como anillo al dedo En el puesto número 5 les traigo un juego muy cómico Llamado Mad Bullet Este es un juego en el que solo tendremos que avanzar hacia adelante Como estarán viendo La cosa es dispararle a diferentes enemigos Que se nos vayan interponiendo Y tratar de no darle a la gente inocente Tendremos que dispararle a los salvajes A diferentes doctores Y hasta ninjas Que demonios Y bueno gente, un juego muy loco Que la verdad está bastante cómico En el puesto número 4 les traigo el Call of Old Cloud Un juego en primera persona Que también va de vaqueros y todo eso Que la verdad me gusta bastante lo personal Y aquí tenemos diferentes armas para ir comprando a lo largo del juego La cosa es ir avanzando en la historia En las misiones E ir matando diferentes enemigos Que se nos vayan interponiendo En cada misión se llenará más de estos enemigos Y nosotros lo que tendremos que hacer es matarlo Y conseguir más munición Porque eso sí que se acaba bastante rápido Gente Y también ir mejorando las armas Y consiguiendo nuevas La verdad un juego bastante bueno Aunque me gustaría que sea un poquito más fluido En cuanto a la hora de apuntar y todo eso Pero la verdad Bastante, bastante recomendado En el puesto número 3 les traigo un juego Que ya es bastante conocido Por ser todo un clásico El Sick Goons Y bueno este juego de vaquero Que la verdad es que tiene un modo historia Impresionantemente largo gente De seguro les sorprenderá Que no esté ubicado en los primeros puestos Pero es que a día de hoy Ya ha quedado un poquito atrás En cuanto a las gráficas y todo esto Aún así es un juego muy completo En el que podremos ir completando misiones Incluso tiene un modo multijugador Que a día de hoy está bastante muerto Pero aún así se puede seguir jugando Gente Y bueno un juego bastante recomendado Y si le gustan estas cosas De juegos de vaquero Y cosas sobrenaturales Pues este juego tiene bastante de eso Muchos se sorprenderán Por el juego que ubiqué en el puesto número 2 Pero es que la verdad Sí que me encantó gente Y ha salido muy recientemente La verdad Este juego es el West Goon Fighter Un juego que ha salido muy recientemente Y la verdad es que Con las actualizaciones y todo esto Lo han dejado bastante bien Podremos ir a caballo Completando misiones Tenemos también cosas sobrenaturales A los Sig Goon Parece una copia del Sig Goon Lo más optimizada La verdad un juego muy genial gente En el que podremos incluso competir En carreras de caballo Disparar en primera persona Tipo a los Red Dead Redemption Y todo eso La verdad muy recomendado el juego gente Y muy ligero Y el último juego Que para mí es el mejor que he probado De esta categoría gente No sé si lo pongo aquí Por nostalgia Pero fue uno de los primeros juegos Que probé Que me encantó demasiado en Android Y este juego es el Blood Slinger La cosa trata sobre Un vaquero O cuchillero No sé bien Le dicen cuchillero en el juego Que regresa a su viejo pueblo Y este se encuentra Infestado por criaturas A las cuales deberemos acabar Para ello Contamos con una cuchilla Con la cual podremos Atacar cuerpo a cuerpo Y diferentes armas Que podremos ir comprando Y mejorando Para atacar a distancia La verdad gente Un juegazo Que aunque no es de mundo libre Ni nada Tiene un modo historia Impresionante Y unas gráficas Que te dejarán boquiabierto Lo único malo Es que la historia Es un poquito corta Cuando lo finalicé Me dejó un poquito decepcionado En ese sentido Porque el último jefe Pensé que había otros Después de él Pero resulta que no Pero si le gustan Los juegos de aventura Y además con una historia Y del viejo lejano este La verdad este juego Está más que recomendado Por eso está en el puesto Número 1 Y bueno gente Hasta aquí el video Revienten a like Y si llegaron hasta el final Déjenme decirles Que estoy haciendo directos En mi otro canal Todos los días Le voy a estar dejando El otro canal En un comentario Fijado en la descripción Ahora si Me despido Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!